Buenas noches, ¿cómo estás? Pues mira, muy cansado. Dos horas nos han tenido en el avión parados. Un problema con uno de los motores. Siempre tengo una historia, en fin. Sí, claro, ahora estoy llegando al hotel, claro. Pues no sé, puede que se complique un poco la cosa, pero no más de dos o tres días, no te preocupes. Oye, necesito que me des un segundito, estoy entrando en la recepción del hotel. Un momento. Muy rápido. La verdad es que ya echaba en falta un poco de suerte, porque con el día que llevo... Me voy a meter en el ascensor. No sé si se cortará. Dame un segundo. ¿Lo escuchas? Genial. Pues claro, ¿cómo no te voy a echar de menos? No te preocupes, cariño. Cuando menos te lo esperes, ya estaré de vuelta. Venga, descansa. Y yo a ti, que duermas bien. Chao. No te preocupes, cariño. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!